¿Cuál es su nombre? Sunilda Carvajal Sunilda, o Zuni Cuéntanos cómo viste la fecha del 5 de octubre y qué significado tiene para ti tanto antes, durante, como después Me recuerdo que ese día del 5 de octubre del año 1988 no solamente ese día, sino que durante la semana ya como que andaba con ansias de que llegara pronto el día para ir a votar Ese día me acuerdo que mi papá, bueno yo en esa época estaba soltera y nos levantamos temprano para ir a sufragar y después yo tuve que ser apoderada de mesa, todo el día para poder defender los votos fue una pelea, digamos, voto a voto y también ese día yo estaba como escéptica porque dije el dictador no va a ser un autogolpe pensaba en eso y pensaba también que podía ser así porque no se puede confiar en las dictaduras y ese día yo me acuerdo que fui a votar y veía que la gente andaba alegre como que teníamos la esperanza de que él no iba a ganar y resulta de que después ya en la tarde cuando ya terminamos del conteo de votos en la comuna de La Pintana me fui a la casa y empecé a ver la televisión un rato y decían que iba ganando el SIP y yo decía cosa curiosa porque resulta que en La Pintana él no arrasó en todas las mesas así que apagué la tele y prendimos mejor la radio que fue la radio cooperativa que fue una emisora emblemática en el tiempo de la dictadura para mí de que haya ganado el no bueno, celebramos porque eso significaba que ya se iban a terminar los allanamientos los desaparecidos los torturados los exiliados y fue como un homenaje a toda esa gente que sufrió la represión en Chile durante 17 años y de estar yo dije ya se terminó todo eso se me vino a la mente de que ya uno ni a estar con ese temor que iban a allanar las poblaciones porque ese también fue un atentado al derecho de la persona el atentado a la libertad de que todo ser humano tiene esa plena libertad de poder pensar entonces hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que la libertad no tiene dueño y para mí el 5 de octubre en este momento es para homenajear a toda esa gente que sufrió la represión más que nada y la democracia es la democracia haber podido recuperar la libertad de haber podido pensar y de decir lo que uno realmente sentía ya no con miedo sino que libremente y que y que podamos cada día como chilenos cierto seguir esa convivencia y de poder mantenernos digamos respetar los derechos de cada uno de nosotros así y y y y ¡Gracias!